Hola a todos bienvenidos al canal Planeta Mar vamos a hacer una curiosa receta que es una especie de zumo de naranja con mucha espumita necesitamos bicarbonato este de mucha calidad no tiene aluminio agua de mar puede ser de la orilla siempre que la cosechemos en un ambiente de limpieza una naranja es suficiente si es una naranja grande y un vaso con una pajita va muy bien vamos a ir haciendo el zumo ya tenemos el zumo en el vaso ahora con un poco de agua de mar para aprovechar el zumo al máximo que no se quede en la exprimidora ahora aquí está lo curioso agua dulce que ha hervido siempre viene bien para que el flúor y el cloro disminuye sobre todo el flúor le echamos como un tercio de agua hervida ya mejora la temperatura y hace que sea más beneficioso ahora le echamos una puntita de bicarbonato y hace espuma lo muevemos para que haga más y ahora se forma como un cappuccino ahora una vez que nos lo tomemos vamos a aprovechar las cáscaras de la naranja a vuestra salud ahora lo curioso es que cogemos el vaso donde hemos tomado el zumo y le ponemos la cáscara porque porque muchísimas vitaminas están en la cáscara y luego tenemos agua dulce pues aquí le damos sabor al agua que tiene fama de que no salga nada ahora podemos hacer agua pura dulce o isotónica en ese en ese caso que la queremos isotónica pues cogemos agua de mar un chorro si es un 25 por ciento es la proporción isotónica nada podemos continuar con la pajita si queremos o beberlo del tiro esto lo dejamos aquí lo podemos beber a lo largo del día conforme tengamos sed y aprovechamos las vitaminas tiene muchísimas vitaminas lo aviso porque si se toma esto muy tarde antes de dormir hasta quita el sueño o sea que te aviso que es verdad que tiene realmente muchísimas vitaminas sobre todo en la de limón bueno pues nada gracias espero que os guste esta receta y que las practiquéis porque la ruta de la salud es incorporando el agua de mar en nuestro diario se puede tomar hipertónica por supuesto toda la cantidad al día puede ser hipertónica si se desea pero también se puede tomar combinado con la alimentación gracias y hasta el siguiente vídeo